Bienvenidos a Atrévete a Cocinar. Es facilito. Hoy les tengo unas deliciosas frittatas para el desayuno y son una combinación deliciosa de Sun Dried Tomatoes con bacon y espinaca. Estoy segura que les encantará y es muy fácil de hacer. Y acá tenemos los ingredientes para esta deliciosa frittata. Vamos a usar de 6 a 8 huevos, dependiendo de qué tan grande es su familia. Vamos a usar Sun Dried Tomatoes. Sun Dried Tomatoes son tomatitos que han sido disecados al sol y son muy deliciosos. Casi siempre los encuentra en las recetas con pasta, pero también se usan para otras recetas. Son muy ricos. Sin embargo, si no los tiene a mano, puede usar tomate natural y de hecho yo voy a usar tomate natural junto con el Sun Dried Tomato para darle una fusión de sabores delicioso. Vamos a usar scallions, que son las cebollitas, los cebollines verdes. Y también vamos a usar un poquito de tocino, bacon y cheddar cheese, queso cheddar y también un poco de queso parmazano. Si no tuviera queso parmazano fresco a mano, pues puede usar cualquier queso y finalmente un poquito de espinaca. Y como último ingrediente vamos a usar la leche. Acá tengo como alrededor de media taza de leche, pero va a depender de cuánta vaga para su familia. Lo primero que vamos a hacer es batir el huevo y después que hayamos batido el huevo, vamos a prender el horno a 375 grados y vamos a comenzar a mezclar todos los ingredientes. Acá yo estoy usando menos porque separé la mitad para los niños. Y le vamos a agregar la leche. Acá tengo alrededor de un cuarto de taza de leche. Y le vamos a agregar todos estos sabores deliciosos. La de los niños solamente va a ir con bacon y queso, por supuesto. Acá tenemos son dried tomatoes, los tomatitos secados al sol. Tenemos el tomate natural, un poquito de espinaca y un poquito de green onions, scallions. Y le vamos a agregar alrededor de una a dos cucharaditas de queso cheddar y también una cucharadita de queso parmazano fresco. Es opcional, pero le va a dar un toquecito muy rico. Le vamos a agregar una cucharadita de tocino, bacon, y vamos a guardar el resto para ponerle al final de adorno. Y por supuesto que también le vamos a echar un poco de pimienta y un poquito de sal al gusto. No mucha sal porque ya tenemos el tocino y el queso que tiene su saladito, pero sí un poquitito según el gusto. Le vamos a dar una mezcladita para que todos los ingredientes se incorporen. Y aquí les muestro la versión niño. Simplemente un poquito de huevo con leche, queso y bacon. Nada más porque ya saben que ellos son muy especiales en esta etapa de su vida que están creciendo. Y después van a apreciar el resto de los ingredientes. Así que por ahora no hay que mortificarse porque llegará el momento que lo van a probar como todos nos pasó cuando éramos pequeños, ¿verdad? Yo detestaba las cebollas cuando era pequeña y ahora la amo y me tomó un tiempo llegar ahí. Así que tranquilas que va a llegar. Y llegó la parte divertida. Ideal sería ponerlo en un recipiente con porciones individuales, pero si no lo tiene, igual lo puede poner a hornear en cualquier recipiente que tenga. Y después lo corta en pequeños trocitos, cuadritos y queda muy lindo también. Muy importante que usemos spray de cocinar. Use abundantemente para que no se pegue. Pero si no tuviera, puede también usar mantequilla derretida. Vamos a colocar nuestra mezcla. Asegúrese de llenarlo hasta arribita. Y acuérdese de prender el horno a 375 grados. Acá tenemos el de los niños. Y como último paso le voy a echar un poquitito de queso parmazzano rallado encima. Y listo para hornear. Y acá tenemos las fritatas acabaditas de salir del horno. Como pueden ver, ellas salen grandecitas, pero al sacarlas del recipiente se desinflan un poquito. Así que no se asusten que eso es completamente normal y van a quedar igual de deliciosas. Y como último paso simplemente le voy a echar un poquito de bacon para darle un toquecito final. Que la disfruten con un buen café. Les cuento que estas fritatas para el desayuno son un éxito con la familia. Porque siempre queremos probar algo diferente de lo que acostumbramos a desayunar todos los días. Así que es ideal porque realmente lo único que necesita es huevo y leche si lo tiene en su refrigerador. Y lo demás es su creatividad. Puedes sustituir el tocino con jamón, los cebollines verdes con cebollitas y un sinfín de vegetales y diferentes ingredientes que tenemos ya a mano que podemos incorporar. Y igual va a quedar de rico. Así que si te gustó mis fritatas, no olvides de darle tu like y compartirlo. Y muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga. Cuídate.